Bendecida vida mis queridos hermanos y amigos en el Señor, segunda parte para explicar algunos símbolos y signos de nuestra liturgia. Ahora comenzamos esta parte con la plegaria, con la oración a nuestra Santísima Madre, a la Santísima Virgen María y decimos juntos, contigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ¿qué le traemos hoy mis queridos hermanos? Vamos a continuar, vamos a seguir explicando algunos signos que tienen que ver con la Eucaristía y podemos decir otros elementos que nosotros los sacerdotes también utilizamos para la adoración eucarística y también para la, para la, podemos decir, para la Eucaristía, para la Misa, ¿sí? Vamos a comenzar explicando en el trabajo anterior, explicaba sobre la casulla. Voy a salir un momentico de foco, pero ustedes me van a estar escuchando, me están escuchando, me están escuchando bien, ¿sí? Vamos a explicar, recuerden que explicamos en el video anterior, en el trabajo anterior, explicamos lo que es la casulla, fíjense ustedes, aquí está la casulla, distinta a la que presentamos en el trabajo anterior. La casulla, la casulla, que significa la carga, el yugo del ministerio sacerdotal. Recuerden ustedes que les dije la estola, que significa el poder sacerdotal. Hoy vamos a explicar los colores, tenemos el color blanco, tenemos el color, hay unos le dicen violeta, otros le dicen morado, ¿sí? Vamos a explicar cada uno de los colores, ¿sí? Tenemos entonces el color rojo, que simboliza, es para las, las memorias de los mártires, también se utiliza para Pentecostés, el color rojo. También se utiliza en el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el color rojo, ¿sí? Luego tenemos también, déjeme que voy a ir ubicando de una vez las casullas en su sitio, ¿sí? Tenemos el color verde, que simboliza la esperanza en nuestra iglesia, el color verde significa, simboliza la esperanza. Igual, esto recuerden que es con, con el ornamento con el cual se reviste el sacerdote para la Eucaristía. Posteriormente, les explico entonces el color morado, aquí está, que se utiliza, significa penitencia, el tiempo de penitencia, el dolor, el sufrimiento, y por ello se utiliza también las exequias, cuando una persona fallece o una misa de difuntos, utilizamos el color morado. Y se utiliza en el tiempo de la cuaresma y uno un poco más suave para el tiempo de adviento. Tenemos también el color blanco, que es para las solemnidades, memoria de pastores, memoria de vírgenes, utilizamos el color, el color blanco, ¿sí? En la medida del paso del tiempo, pues, vamos a ir explicando otros ornamentos, pero poco a poco, ¿sí? Vamos a ir explicando poco a poco. También tenemos por aquí, también tenemos por aquí, el incensario, recordemos que el símbolo del incienso es que así como sube el humo hacia el cielo, así también nuestras plegarias, nuestras oraciones, suben a la presencia de Dios, el incensario, ¿sí? Se abre el incensario, se le echa el incienso, se tapa, y frente a la custodia, que ya vamos a explicar que es la custodia, o a una imagen, como la de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos detrás, ¿sí? Lo utilizamos, muy bien, ¿cómo se llama este elemento que tengo en mis manos? El incensario, incensario. Y el incensario está acompañado de otro elemento, un recipiente, que es para colocar aquí, para tener aquí el incienso, mis queridos hermanos, incienso. Bajamos un poquitico para que ustedes vean el incienso. Eso, muy bien, hacemos otro, ahí está, incienso, mis queridos hermanos, el incienso. Muy bien, todo bien explicadito, pendiente mis monaguillos, pendiente mis monaguillos, en todo el mundo. Pendiente mi gente, para que ustedes aprendan bien todos estos detalles, ¿sí? Muy bien, tenemos también entonces la custodia. En la custodia se coloca el cuerpo de Cristo, que es el pan consagrado, se coloca el pan consagrado aquí adentro, con el portaviril, se llama, se mete aquí, se cierra y se expone para la adoración eucarística. El sacerdote, después de todo un día, o después de un momento, de una obra de adoración, hace, por supuesto, la bendición. Esta custodia, cuando el Santísimo está aquí, el sacerdote utiliza, y a mí me he extrañado mucho, que el sacerdote utiliza, ya les voy a explicar, utiliza este paño, que es el paño humeral, es un paño largo, que se pone en los hombros, para hacer la bendición. Hay unos sacerdotes que no utilizan el paño humeral, no sé por qué será, no sé, pero hay sacerdotes que toman la custodia sin paño humeral, así nada más, ¿sí? Pero, según la liturgia, hasta donde yo tengo entendido, se utiliza con el paño humeral. Pero hay unos, a lo mejor, por comodidad, que toman la custodia de esta manera, sin el paño humeral. Yo prefiero, debe ser, porque soy un sacerdote, pues, muy tradicionalista, cura ya con sus años, yo prefiero utilizarla con el paño humeral, signo, signo y símbolo de respeto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que se vea el respeto que tiene el sacerdote cuando toma la custodia para hacer la bendición. Por eso es que yo utilizo el paño humeral. Yo, el cura de esos lares, utiliza el paño humeral. Si a algún sacerdote no le gusta utilizar el paño humeral, bueno, eso es verdad, o sea, yo no me meto allí, pero lo que dice la liturgia es que el sacerdote debe utilizar el paño humeral, ¿sí? Muy bien, otro detallito que más que les puedo explicar aquí, perfecto, les explico esto, que vendrían siendo los sirios, se encienden para la Eucaristía y también para la exposición del Santísimo. Bueno, de esta manera terminamos esta segunda parte de explicación de signos y de símbolos litúrgicos. Que Dios en su infinita bondad les bendiga, les conceda su paz y que la alegría de nuestro Dios permanezca siempre en nuestras vidas, permanezca en nuestros corazones. Amén, amén, amén.